Diana Salazar es Trujillo 2.0, tenemos una psicópata de fiscal que desde el 27 de marzo, ahí está la prueba, el documento, del año 2023, ya tenía la información del teléfono de Norero, donde sabía que estaba amenazado vía Vicencio, no hizo nada para evitar la muerte, y cuando lo mataron, permitió que nos culparan, cuando sabía quién eran los culpables, ¿tú crees que van a poder ocultar eso? Bueno, ya hemos visto cosas peores, al final es cierto, pero ya depende del pueblo ecuatoriano, pues ir creyéndonos, esto es sinvergüenza, que allanan una prefectura, como allanaron la prefectura de Pichicha por una denuncia de tipo naco, pero nunca han allanado a Danilo Carrera, hacen que el mayor caso de narcotraficante, política, la historia, metástasis, no hay un narcotraficante preso, dime qué narcotraficante preso está, quién comercializa la droga, quién la importa, no hay nada, esto es un shock, que lo utilizaron para descabezar a la justicia, apoderarse del Consejo de Educaturas y del concurso nacional de jueces y de la Corte Nacional, y hay gente que compra esas cosas, bueno, o sea, ya si, Bolívar decía, no, no dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia, si ya no dejamos dominar con tanto engaño, ya que pudimos hacer, yo soy político nuevo. Yo creo que ver el caso, ver el caso.